Hace unos días Rocío Sánchez Azuara, apareció en la empresa Televisa debido a que hizo una aparición en el programa de Yolanda Andrade y Monserrat Oliver, por lo que en redes se dijo mucho sobre un posible cambio de televisora. Ahora la ex conductora de Casos de la Vida, rompió el silencio y aclaró que ella no ha traicionado a ninguna empresa por lo que se encuentra buscando ofertas de trabajo, donde mejor le convengan y así lo dijo en un vídeo que compartió en redes. ¿Qué tal amigos? Soy Rocío Sánchez Azuara y esta es una pequeña capsulita para aclararles un rumor que surgió la semana pasada sobre una supuesta traición que yo hice a Grupo Imagen de un contrato que supuestamente yo firme en Grupo Imagen para regresar en la televisión dicho rumor sacado por una revista en Internet es falso, dijo la rubia. Tras aclarar lo sucedido Rocío Sánchez Azuara, manifestó que su regreso a la pantalla chica al parecer tardará un poco más hasta que alguien tome en cuenta el proyecto que quiere llevar a cabo. Mientras tanto sus fans mostraron una vez más su apoyo y le desearon lo mejor para verla lo más pronto posible en la televisión. Será un placer volver a verte en la tele. Bendiciones Rocío, si preciosa me encantaría verte pronto en TV Abierta Uof, Slis gracias, saludos, queremos verte de nuevo en la televisión mexicana. En esta nota, Rocío Sánchez Azuara Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!